Con la transformación de nuestras redes de acueducto y alcantarillado, la empresa Aguas de Barranca Bermeja cambia la historia de nuestro distrito. Cerramos el año con obras y empezamos el 2022 con obras. Obras que traen bienestar y calidad de vida para nuestros usuarios. Infraestructura de acueductos de alcantarillado que nos ha permitido mejorar el servicio, que nos ha permitido disminuir un indicador importante como es el de daños. Obras que han representado para Barranca Bermeja desarrollo, valorización en cada uno de estos inmuebles de Barranca Bermeja. Son más de 40 kilómetros de tubería de acueducto y alcantarillado los que se cambiaron en diferentes sectores de la ciudad durante este 2021. Además de diversas acciones que tienen un único propósito, el bienestar de los barranqueños. Incentivamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja a normalizar su servicio de acueducto con el programa Deuda Cero. Un programa que le permitió condonar intereses, suspensiones y reconexiones. Y lo más importante, de acuerdo a su capacidad de pago, llegar a un acuerdo con la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Finalizamos este 2021 con obras y con obras iniciamos el 2022. Para el 2022 seguimos trabajando con obras importantes para Barranca Bermeja. Viene Barrio Colombia, Distrito Malecón, Barrio Santa Isabel, Comuna Número 4. Seguimos trabajando con la línea directa con el gerente que nos permite interactuar con la comunidad, conocer sus necesidades y a partir de ahí materializarlo en proyectos importantes para que le entreguemos bienestar y calidad de vida a todos los usuarios de Barranca Bermeja.